Este año he entrenado únicamente pensando en volver a Vitoria, intentarlo y en luchar por la victoria. No hay ninguna prueba que me motive el Barça en el calendario y ninguna que me merezca más la pena tanto esfuerzo como triatlón-vitoria y bueno, la verdad que en la que pasa me dieron mucho cariño, termina andando y se merecía que a pesar de eso, que lo intentara y que le devolviera por lo menos el intento de intentar estar arriba, de intentar ganar y todo mi esfuerzo y lo he conseguido porque bueno, pues al final le he puesto todo corazón y cuando le pones corazón a las cosas, pues te lo devuelve. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te encuentras? Nada, me ha salido súper bien. La verdad, no esperaba un segundo puesto. Igual luchar por un top 5 o algo así, pero dependía cómo me encontrase. Y nada, nadando ya he salido bastante bien. En bici he perdido algún sitio y he sufrido en algún momento y corriendo a ver cómo salía. Hemos empezado con Alejandro muy fuerte y a remontar posiciones. Él se ha ido un poco más y yo regulado, pero al final, segundo, súper bien. Fue increíble porque realmente no pensaba que lo podía porque estaba ocupada con mi colegio y todo. lo que estaba haciendo las últimas semanas. Estaba bajo estrés y mucha presión, así que no pensaba que estaba listo, pero... me hizo sentir más increíble. Bueno, probablemente la mejor carrera que he sido, la mejor carrera de Iron Distance. Así que sí, la mejor carrera. ¡Felicidades, Vanessa! ¡Grande! ¡Ruby ya se aproxima! ¡Ruby ya se aproxima! ¡Ruby entra ya! ¡Y Qu dünyhome corre. ¡Ruby entra ya! ¡Ruby entra ya! ¡Ruby entra ya!